Se armó el trencito, se armó la querida parándula, un cañera, no puede faltar 5 años Mira como su nene, como le gusta caminar, no me siento como alabar Mira como va gozando, como suena su cascabel, su pasito no es tan venida Y se pierde el anochecer, no voy a decir, no voy a decir, porque yo no le gustó Quien es violeta, no voy a decir, no voy a decir, porque yo no le gustó Quien es violeta, y se lleva mi corazón, no voy a decir, porque yo no le gustó Ahora me hace temblado, quiero un niño que me vuelve loco, yo no voy a decir Mira como sube y baja, seguimos marcando, no voy a decir, porque yo no le gustó Quien es violeta, y se me hace temblado, no voy a decir, porque yo no le gustó Quien es violeta, y se lleva mi corazón Quien es violeta, y se lleva mi corazón, no voy a decir, porque yo no le gustó Quien es violeta, y se lleva mi corazón, no voy a decir, porque yo no le gustó Quien es violeta, y se lleva mi corazón, no voy a decir, porque yo no le gustó Quien es violeta, y se lleva mi corazón, no voy a decir, porque yo no le gustó Quien es violeta, y se lleva mi corazón, no voy a decir, porque yo no le gustó Quien es violeta, y se lleva mi corazón, no voy a decir, porque yo no le gustó Soy por la vez, estoy libre de acuerdo Y lo vamos sin sol a noces Venga más, venga más, venga más Soy el joven de los estados de la casa Y todo lo que soy Y dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Me dejó